Mar azul, playas blancas y mucho sol. Silt al norte de Alemania, un elegante destino para las vacaciones. Hasta ahora, porque cada vez más alemanes abandonan la isla, toman el primer ferry que les lleve a Dinamarca. Allí llueve más y tampoco las playas son tan blancas. Pero algo sí que tienen los daneses, la estable corona, y eso parece atraer a los alemanes. Nos tomamos unas vacaciones del euro. Partimos de que una corona, si nos la ponemos en la cabeza, será de oro. Por eso tiene que ser una moneda estable. La imagen es muy bonita, de verdad. Como alemán, diría que quiero volver al marco alemán. Pero dadas las cosas, tengo que decir que la corona es mejor que el euro. La estabilidad de la corona aporta al ambiente vacacional. No hay que temer la caída de la cotización. Aquí no hay que preocuparse por el euro. También el capitán del ferry, Bern Oum, corrobora. Está de moda huir del euro. No tengo los números en la cabeza, pero sí que lo veo aquí sobre la cubierta. Desde el mejor sitio, lo veo todo. En la tienda de a bordo, los daneses se llevan el fruto de lo que hace tiempo decidieron. Unión Europea sí, pero la corona se queda. Con un tipo de cambio fijo. Por eso, la chocolatina de un euro vale exactamente 7,46038 coronas. Esto parece ser demasiado complicado para los alemanes acostumbrados al euro. ¿Me puede decir cuántas coronas son un euro? No. Lo tenemos que calcular por escrito. A tanto no yo. Los daneses, por su parte, tienen que cambiar dinero cada vez que quieren comer algo en un país del euro. Aún así, para ellos no hay alternativa monetaria. La corona es simplemente mejor que el euro. A nuestra edad, uno ya no se quiere acostumbrar a una nueva moneda. Después de un viaje de 40 minutos, el ferry llega a su destino. Bienvenidos al país de la corona, Hebnevi en Dinamarca. En el kiosco del puerto, Stig Atsen prepara perritos calientes para turistas y prefiere que le paguen, claro, en coronas. Estoy muy contento de tener la corona. La moneda nos da un especial sentimiento nacional. Por cada salchicha cobra 22 coronas. En la Eurometrópolis de Berlín, por ese dinero uno puede comprar dos grandes raciones con mucho ketchup. Tal vez el euro, al final, no sea tan malo como su reputación.